Danmachi segunda y tercera temporada se unen a Netflix sin doblaje. Como parte de los retornos y estrenos de títulos distribuidos por Sentai Filmworks, Netflix sumó recientemente la segunda y tercera temporada de Danmachi pero con un detalle lamentable, ya que llegó sin doblaje en español latino. En estas temporadas continúa las aventuras de Belle Cranel, que intenta dar gloria a su diosa y proteger a sus seres queridos, sin embargo varias familias y dioses de la ciudad empiezan a fijarse en sus logros e intentan añadirlo a sus filas, tras su encuentro con un bohibre, un monstruo conocido por ser muy peligroso, el capitán de la familia Estia se queda perplejo, y este hace que Belle decida rápidamente esconderla, sin que él lo sepa este acto de bondad causará enormes repercusiones que pronto resonarán en toda la ciudad de horario. Ambas temporadas están conformadas por 12 episodios, y están disponibles en japonés con opción de subtítulos, y cabe mencionar que solo la primera temporada cuenta con doblaje en español latino. Con esto, Netflix quedaría a la espera de poder sumar pronto la cuarta temporada, cabe recordar que para el 31 de diciembre la plataforma también tenía previsto los estrenos de Call of the Night, Jabo y Kongming, Uruse y Yarsura, Made in Abyss, Mai y Sekai Life y Nana, pero, los primeros dos títulos han sido aplazados hasta enero, mientras que los restante permanecen sin una nueva fecha definida de ingreso. También cabe mencionar que el anime de Danmachi ya cuenta con una quinta temporada confirmada, aunque sin fecha de estreno definida. Espero que te haya gustado el vídeo, si fue así me lo puedes dejar saber con un poderoso like, y si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas nada del contenido de este canal, esto fue todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!